Lo que más me seduce es la puerta enorme que nos da para conectar con todos los países de Latinoamérica. Aladia es ese mecanismo de integración que tiene más de 500 millones de habitantes, eso es un crecimiento económico muy importante, pues ni hablar del extenso territorio que tiene. Yo nunca me he ido de una feria de Aladia sin haber hecho un negocio. Declaro oficialmente inaugurada la décima macro rueda de negocio Expo Aladia Cuba 2003. Bienvenidos a Cuba. Estamos en un mismo lugar, los players más importantes de todos los países de Latinoamérica. Estas instancias generan una oportunidad tremenda, no solamente para nosotros los exportadores y los empresarios, sino que también para el país. Y la verdad es que van a dejar muy bien parado a Cuba con esta tremenda Expo que están realizando. Aladia se preocupa mucho en las pymes. O sea, pequeñas y medianas empresas les da oportunidades, no solo a nivel de estas macro ruedas, sino a nivel de su plataforma. Estos espacios primero nos permiten medirnos a nosotros, conocernos y también entonces darnos a conocer y aumentar nuestra cartera de proveedores. Sobre todo lograr la internacionalización de nuestro producto. Nuestro empresario nos invitamos a ir dejando su empresa a las 12 horas. Esta macro rueda, la verdad que superó mis expectativas. Creemos que la confianza que se genera en esta familia es un pilar fundamental. Aladia creo que es como ese abrazo que te cubre, no es como sentirte apapachada. Así como hay una unión europea, tiene que haber una unión americana como Aladia que nos une, que nos hace fuertes. Si me pregunta qué es lo que quisiera, que Aladia se vuelva una marca reconocida por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!